Chiqui Rivera revela que conoció al amor de su vida gracias a su mamá, Genini Rivera. La cantante confesó que cuando conoció a Lorenzo no pasaba por un buen momento. A menos de una semana de jurar amor eterno frente al altar junto a Lorenzo Méndez. Chiqui Rivera aprovechó unos minutos antes de dormir para compartir con sus seguidores que gracias a su madre, Genini Rivera, conoció al amor de su vida. La cantante publicó a través de sus Instagram Stories una serie de videos donde se ve a los recién casados recostados en la cama recordando la fiesta de cumpleaños que organizaron en honor a la diva de la banda hace tres años, donde comenzó la historia de amor de Chiquis y Lorenzo. Hace tres años, el día de hoy, la banda Limón fueron invitados a cantar. A formar parte del cumpleaños de mi mamá en un evento en un lugar aquí en Los Ángeles, y estuvo ahí Lorenzo y es ahí cuando ya lo había conocido. Pero no bien, bien, es esta vez cuando, nos conocimos, contó la intérprete de Vas a Volver. El ex vocalista de la banda Limón aprovechó el momento para bromear sobre uno de sus primeros encuentros con la hija mayor de Genini, quien murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012. Cuando cantaba con ellos, nos invitaron a la fiesta de tu mami, es ahí donde me viste y no pudiste resistir, dijo entre risas el cantante. Chiquis confesó que en aquellas fechas no pasaba por un buen momento, y que le gusta pensar que su mamá le mandó a Lorenzo. Estaba pasando por mucho esos días, entonces siento que quizá era mi mamá, la que me lo mandó, contó la cantante de 34 años. La empresaria también agradeció el gran recibimiento que tuvo la canción inédita de la diva de la banda llamada Aparentemente Bien, y confesó que no pude contener el llanto al ver el video del nuevo tema. Otra cosa, muchas gracias a toda la gente que ha apoyado la canción de mi mamá Aparentemente Bien que han visto el video, de hecho, el video está hermoso. Cuando lo vi esta mañana obviamente pues lloré por muchas razones, como se pueden imaginar, pero algo tan hermoso, y ver que mi mamá sigue rifando. Gracias por ver el video.